Hola, hola a todas y todos. Bienvenidos una vez más al taller de baile entretenido del programa Mujer y Deporte, Instituto Nacional de Deportes, mi INDEP metropolitano. Soy Paola Berribos, su profe. Vamos a estar funcionando desde ahora hasta diciembre, los días martes a las 19 horas a través del fanpage de la Oficina de Deportes de la Granja. Lo espero, las espero con todas las ganas, a ponerle bueno y ojalá que les guste. Recuerde poner su dedito para arriba, compartir la clase y tener todas las ganas. ¿Qué tenemos que tener siempre? A mano una botellita con agua y una toallita y por supuesto todas las ganas de pasarlo bien. ¿Sí? ¿Vamos entonces? ¡Va! Comenzamos. Entonces, suavecito en el calentamiento, ¿sí? Toma aire, bota, toma aire, bota y vamos alternando talón y brazo, ¿sí? Estamos echando talón, ¿sí? En la máquina del cuerpo, calentando, subiendo las pulsaciones, movilidad articular y calentando nuestra musculatura, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar lesiones, obvio. Eso, vamos al lado. Dale. Muy bien. Dale. Dale por arriba. Eso es. Vamos abajo. Dale. Muy bien. Abre. Grande. Grande. Abre hacia afuera, desplazando, volvía articular de hombro, ¿sí? Vamos hacia adentro. Súper. Muy bien. Bien. Vamos. Tira. Taloneando. Tiro los codos atrás, abriciendo manos. Vamos ahora. Suelta los brazos adelante. Piso atrás. Bien suelto todo. Bien suelto. Y muy suelto. Me estiro a un lado y al otro. Eso es. Y ahora cintura atrás. Dale. Y suelto. Y suelto. Y suelto. Vamos. Tiro atrás. Cruzado. Y suelto. Y suelto. Y suelto. Vamos. Vamos arriba. Rodilla y a un lado. Hacia afuera. Voy a articular de cadera. ¿Sí? Eso. Vamos a patear ahora. Atrás. Dale. Muy bien. Eso. Eleva. Eso. Vamos. Suelta. Voy al lado. Vamos. Eso. Dale. Super. Me quedo. Y gira. Dale. Super. Vamos al otro lado. Grande. Vamos. Alrededor de los brazos extendidos y sacude, eso es, suelta brazos, vamos por arriba, muy bien, vamos mira, subo y bajo, eso, me quedo mira. Cadera contra el glúteos, resta y extiende cadera, suelta, muy sueltecito, eso es, y tomamos aire, bota, muy bien, recuerda tener a manito tu botellita con agua, ¿sí? Y hidratarte cada vez que necesites, la idea es pasarlo bien, ponerle ganas, ¿sí? Vamos, dale, eso, muy bien, eso es. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Awesome! ¡Ya! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Mira, mira de acá! ¡Y eso! Muy bien, super. Hola Susana, bienvenida. Me imagino que estás platicando, ¿sí? Gracias. Aquí vamos a estar hasta que nos avisen. Vale, vamos. ¡Eso! ¡Pam! ¡Pam! ¡Uh! ¡Dale, vamos! ¡Dos y dos! ¡Adelante! Y me devuelvo por ahí mismo, diagonales. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uno! ¡Mira, tira de aquí! ¡Cuatro! ¡Dies! ¡Dos! ¡Vuelve! ¡Lo mismo! ¡Más! ¡Mira! ¡Marca dos y baja! ¡Uno, dos! ¡Uh! ¡Dale! ¡Uh! ¡Sube! ¡Este rayo! ¡Uh! ¡Me quedo! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Y devuelve! ¡Y devuelve! ¡Por donde mismo! ¡Eso! ¡Va! ¡Dale! ¡Uh! ¡Muy dos! ¡Ana! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dale! ¡Y ahora! ¡Un pechito adelante! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Vuelve acá! ¡Mira! ¡Cuatro! ¡Al otro lado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Cómo era! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Bajo y subo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡U-U-U! ¡U-U! ¡U-U-U! ¡Mira! ¡Venga! ¡Dale! ¡Eso! ¡U-U-U-U! ¡Vamos! ¡Paja! Dos atramantas, suelta, y pechito adelante, vuelva, y suelta, muy bien, atrás, venga, atrás, eso, mira, suelta arriba, eso es, sacude, muy bien, arriba, dale, eso es, va, meganita, mira, sacude, muy bien, como vamos, cuénteme, como se escucha, como se ve, si, tome aguita, y seguimos, vale, mira, cuarta, cuarta, cuatro, gotta, Vamos Muy bien Vamos Vamos Venga, uno, uno, dos Vamos Venga, venga Venga Venga, mira, la vuelta Venga Venga Bien, eso, deja de llevar Muy bien Venga 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 ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Eleva esos brazos al cielo! ¡Vamos! ¡Me quedo acá! ¡Mirad! ¡Zampando! ¡Al otro lado! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Y eso! ¡Vamos! 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 Barca atrás, se muevan los brazos En la noche son de contigo que estábamos de paladar Con cada corazón tus ojos brillan Sentir amor diferente, sentimento não parar No todo o dia da gente cantar De todos gritos assim, é uma inspiração pra mim Cheguei mais longe e me pensava Leme brazo, cansa de amor, esperança de coração Ouvir o meu cantar Oh, leve Oh, lá, lá Oh, leve 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 Ah, leve E agora eleva os brazos Vamos al cielo Vamos Hoy estamos en piernas chicos, ¿no? Vamos Ahora te quiero ver estos mandos, mira. Muy bien. Vamos a abrochar zapatillas para evitar accidentes. Seguimos. Mira. Círculo grande. Muy grande, vamos. Me quedo. ¡Fuerza! ¡Eso! Voy de comida. ¡Eso! La sesión de vuelta. ¡Fuerza! 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 Descienda. Y estira ahora. Muy bien. Cuenta. A otro lado. Vamos. Revuélvete. Mira. Contrae. Eso. Fija la cadera. Contrae a la ponte superior. Y estira. Cuéntame. ¿Por qué la quiero dejar? Y eso es la grima. Me dice que es un poco especial. Y cuento la sola. Su amor se demora. Ella no va a esperar. Ella me pide que le dé candela. Que a su lado me quiere tener. Que la diferencia no sea un problema. Que nunca me quiere querer. Si me agrego en el principio. Ella piensa que me puedo creer. Y no entiende que tanto la quiero. Mi latina no me quiere creer. Mi latina no me quiere creer. Y es que mi latina no me quiere creer. Mi latina no me quiere creer. Y es que mi latina no me quiere creer. Termina ahora. Pon el brazo. Con fuerza. Dale. Eso. Vuela. Fuera. Eso. Con fuerza. Vamos. ¿Qué? Me dice que es un poco especial. Y cuento la sola. Su amor se demora. Ella no va a esperar. Escúrtame. ¿Por qué va a ir a llorar? Y que sus lágrimas me dicen que ella es un poco especial Y por todas las horas su amor se demora Que ya no volverá Mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer Y grande Mira Eso Y ahora vuela Muy bien Muy bien, seguimos Come bubito y seguimos Dele Se quiso un poquito también Si Me parece que para la música, mira A otro lado Vamos Mateo Y nueve Al lado Atrás Al otro lado Desde el peso Cualidad A Tres Tres ¡Gracias! ¡Ata y sino! ¡A otro lado! ¡Me quiero! ¡Aga bien! ¡A otro lado! ¡Cosé bien! ¡Cotérale! ¡Felicito! ¡Vamos! ¡Bien tras! ¡Gracias! 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 ¡Atra police! ¡I'm a fireball! ¡Woo! ¡Muy bien! Seguimos Mira Pisa Voy y vuelvo Eso Me quedo, mira Al otro lado Vamos Eso Pisa Y vuelvo Escucha, mira Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Yo me muero Yo te quiero Yo me muero Derecha Vamos Y vuelvo Eso Iniciamos Vale Eso Al otro lado Me quedo Bajito Abre y cierro Sube el hombro A la tierra del olvido Eso Venga Tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Porque mi vida Porque te impone Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Porque mi vida Porque te impone Yo me muero Izquierda Vamos Eso Derecha Vamos Desplace Muy bien Al otro lado Dale Y vuelve Voy recto Izquierda A ver esa vuelta Cuando no está ahí No me va Eso Va Venga Eso Eso Yo te quiero Yo te quiero Porque mi vida Porque si no Yo me muero Eso Eso El otro Mira Super Muy bien Seguimos Me voy a dar Me voy un poco de Me voy un poco cebolla Vale ¿Qué? Juan María Con el día Me acuerdo De ti Me acostí Y me levanto Así Yo no sé Qué cosa rara Está pasando Todo el día me acuerdo de ti Si lo he sacado, si lo puedo decir Si lo he sacado, si lo he sacado de ti Y pasa el tiempo y ya no vengas Y ya no vengas, ya no vengas Y ya no vengas, ya no vengas Y ya no vengas Estoy aburrido Está pensadito Está pensadilla Quiero despertar Si tú supieras Que lo que crees es que no me haría Con tu bestia Y ya no vengas Y ya no vengas Si tú supieras Que lo que crees es que no me haría En ese campo Lo que crees es que no me haría ¡Venga! ¡Vala! 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 ¡Va! Vamos. Vuelva. 31 32 33 36 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos al otro lado, arriba, toma aire, dos, ahí mismo mira, vamos a estirar, mantengo si no me puedo equilibrar más firmo de algo, ¿sí? Abajo, toma aire, otra, el otro pie, vuelta, un poco más aire, otra, vamos ahora, estirar, mira hacia atrás, a los otro lado, arriba, un poco más aire, dos, miro hacia atrás, deja caer la cabeza, el cuello hacia atrás, vamos, 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 al otro lado giramos a un lado al otro lado tome aire tome suelto muy bien sacudete con aire y bota muy bien chiquillos felicitaciones buena clase